Tiene una actitud dura y rebelde, una delincuente que se respeta a sí misma y que amenaza a otros sin dudarlo, pero si le demuestras tus agallas, ella será tu amiga sin pensarlo dos veces. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna, y el día de hoy les traigo un video destinado a uno de los mejores personajes de Zombie Land Saga, de quien si no es, de la legendaria motociclista Saki ni Kaido. El video consistirá de manera sencilla en hablar sobre los datos curiosos de este personaje, en formato de iceberg, desde los datos más conocidos hasta los datos más desconocidos. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En la parte superior del iceberg tenemos los datos más conocidos de este personaje, la mayoría de ellos proporcionados por el anime, como que ella posee tres apariencias bien distintivas, apariencia humana, apariencia zombie y apariencia idol. Asimismo, posee una vestimenta distintiva para cada una de estas facetas. Para su apariencia humana, ella tiene pelo largo y rubio, con reflejos naranjas y verdes metidos en una coleta alta. Su atuendo informal en esta apariencia consiste en una chaqueta de color marrón con blanco sobre una blusa blanca, además de una falda azul de rodilla y su corbata. Con respecto a su apariencia zombie, ella se muestra con piel gris azulada y ojos rojos, junto con un montón de cicatrices. Asimismo, con vendas que cubren su torso y otras partes de su cuerpo. Como zombie, su cabello es notablemente más desordenado y de color más apagado. Además, ella se suelta el cabello mientras duerme, y su ropa habitual suele ser la misma que la de su apariencia humana. Para su apariencia idol, en los episodios del 1 al 6, Saki lleva una camiseta dorada con la palabra 2 escrita en ella, junto con una falda naranja con volantes blancos. Esta apariencia es posible gracias al uso del maquillaje especial de Kotaro, que logra que su piel se vea como la de un humano normal. Saki también usa lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos e imitar el dorado que tenía cuando estaba viva. En la parte media del iceberg, tenemos los siguientes datos mencionados en el anime de manera rápida o efímera, que si no prestaste demasiada atención, se te pueden haber pasado por alto. Como que, cuando Saki estaba viva, pasaba sus tiempos libres en los Game Center, y jugando con su Tamagotchi. Entre algunas de sus preferencias están que, su color favorito es el naranja, usado en la mayoría de sus atuendos de Idol, su comida favorita es el pollo, especialmente el de Drive y Tori, ella comía ahí con su pandilla cuando estaba viva, y su comida menos favorita son los dulces. A partir del episodio 1 de la segunda temporada, Saki trabaja a tiempo parcial como obrera de construcción. Ahí, ella descubrió que las zombies pueden ganar masa muscular si entrenan su cuerpo. Además, ella trabajaba ahí como una manera para pagar la deuda que tiene Franchuchu por el concierto del EEF. Saki, hasta la fecha, tiene dos episodios dedicados enteramente a ella. El primero es el capítulo 9 de la primera temporada, en donde se cuenta su pasado con su amiga Reiko en la banda de Dorami. Y el segundo es el episodio 2 de la segunda temporada, en donde se cuenta lo importante que fue para ella y sus decisiones, su ídolo White Ryu. En el episodio 2 de la segunda temporada, se revela que Saki estaba enamorada de su ídolo de la infancia White Ryu, siendo este sentimiento de manera unilateral. Ryu no sentía lo mismo por Saki, aunque dio a entender que podría volverse más abierto a esta idea, si se encontraba con ella en el futuro como una mujer adulta realizada. Hasta el momento, Saki es una de las zombies a las que no se le ha caído ninguna parte de su cuerpo, y solo se le ve realizar contorsiones que no son humanamente posibles. Ejemplo, cuando se lanza el auto en el capítulo 9 de la primera temporada. Entre algunas de sus habilidades están, manejo de la motocicleta. Ella es capaz de conducir su motocicleta con más competencia que un ciclista promedio. Esto se demuestra en el capítulo dedicado a su pasado. Inmortalidad Como zombie, a Saki se le otorga la capacidad de permanecer en la edad en la que murió para siempre, sin ningún cambio físico. Después del proceso de resurrección, gana la inmunidad contra la muerte, siendo capaz de soportar circunstancias que los cuerpos humanos normalmente no podrían manejar. Absorción de elementos Su cuerpo de zombie puede acelerar el proceso de absorción de productos químicos, como los vistos en el capítulo 4 al absorber de manera instantánea los parches medicinales, haciendo que sus músculos se relajen y no esté tan tiesa. En el capítulo 7, su cuerpo demuestra una capacidad similar a la de las baterías, al recibir una descarga eléctrica de un rayo y brillar de color azul pálido, además de liberar rayos láser a través de sus dedos. En la parte más baja del iceberg, tenemos algunos datos sacados específicamente de la wiki de Zombieland Saga. Su primer nombre, Saki, está escrito en katakana, que no tiene significado especial, sin embargo cuando se escribe en kanji, posiblemente podría significar floración. Su apellido, Nikaidu, es el mismo que el de un clan de samuráis japoneses que gobernó el distrito de Iwaseu, de la provincia de Mutsu, durante el periodo de Sengoku, durante la era de Kamakura. Entre sus datos físicos, están que su tipo de sangre es O, su altura y peso son de 1 metro 53 centímetros y 45 kilogramos. Además, su pelo natural es rubio, y que los colores naranja y verde de su cabellera son tintes que ella hizo en vida. Entre los datos de su edad, está que Saki murió 3 meses después de su 18º cumpleaños. Asimismo, su edad cronológica es de 39 años. Que si la ordenamos en edad con las otras chicas de Franchuchu, Saki equivaldría a la hermana del medio. Aunque Saki en vida era una chica joven, la diseñaron específicamente para que fuera guapa y diferente al atuendo habitual. Uno de sus encantos es que le gusta usar atuendos que sean fáciles de usar. Contrario y casi irónicamente, Saki es una de las más instruidas, si no es la única. Porque tiene excelente dominación del kanji, algo que solo se ve en años superiores. Probablemente formó parte de algún club de arte de escritura de kanji, durante algún tramo de la secundaria. Muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. Si quieres que traiga otros datos curiosos de otro personaje de esta serie, no olvides mencionármelo en los comentarios. Bueno, muchas gracias por ver y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!